Hola, ¿cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes un video de algunas compras que hice. Bueno, voy a empezar con estas dos brochitas de la marca ELF. Esta viene siendo la 1809, es para definir sombra. Esta viene así, un poquito asesgado de aquí. Bueno, esta me costó 49 pesos, esta igual me costó lo mismo. Y esta es igual para sombra, nada más que esta es la que viene así, un poquito plana. Bueno, estas dos me costaron 49 pesos cada una. Compré también, bueno, este es muy económico, esta es una pintura para las uñas, me costó 10 pesos. Este es de la marca Colourpop, viene así con brillitos. Compré también este jabón que se me antojó, quiero probarlo a ver qué tal. Es de vitacilina, es el vitacilina esencial. Dice aquí que contiene retinol y aloe vera. Y es un jabón de glicerina. Bueno, este lo quiero probar a ver qué tal me va con él y luego ya les compartiré. Compré también otro jabón, viene siendo este. Dice jabón azufre. Bueno, este lo vi ahí y me llamó la atención porque dice que es para cutis graso, acné y barros. Igual lo voy a probar a ver qué tal me resulta. Este me costó creo que 20 pesos, es más económico que la sepsia. Igual lo voy a probar a ver qué tal. Compré esta base de maquillaje. Es la Pure Makeup de Maybelline. Bueno, este tono viene siendo el... Dice aquí... Este lo trae un chiquitito. Déjenme ver. Dice aquí el 25, claro natural. Viene siendo este. Dice... Me llamó la atención esto porque dice que... Antibarros, antipuntos negros, cobertura alta y que no tapa los poros. Déjenme ver el tono que tal viene. Bueno, viene siendo este. Parece que sí, más o menos es mi tono. Voy a probarlo. Y igual este les comento a ver qué tal. Esta base, qué tal sale. Compré esta pasta de la marca Armand Hammer, algo así. Se llama Advanced White. Dice que es para tener tres tonos más blancos con bicarbonato de sodio. A ver qué tal esto también. A ver. Ya que la termine, igual les comparto a ver qué tal. Compré también este. Que viene siendo... Es un lápiz labial, bueno, en crayón. Es de la marca I'm Natural. Este es un tono como un poco color vino, algo así. A ver qué tal. Compré también esta máscara para pestañas de Maybelline. Que es para volumen extra. Este me gustó porque trae dos cepillos. Bueno, dice ahí que es como efecto pestañas postizas. Trae este cepillito. Y este más chiquito. Uno es para definir y otro para volumen, algo así. Este igual quiero probarla, a ver qué tal. Volumen express de Maybelline. Compré también, este es una barra antitranspirante. Quiero probarla, a ver qué tal sale. Viene muy chiquita. Me llamó la atención, porque está muy chiquita. Es de Lady's Pistic. De 20 gramos. Dice aquí que... Protección completa. También esta la voy a checar, a ver qué tal sale. Y lo que más me gustó... Bueno, también compré esta. Es un acondicionador de restauración de 3 minutos de pantene. Para cabello más suave y brillante. También esto lo voy a probar, a ver qué tal. Y les comparto después. Y lo que más me gustó fue esto que compré. Que vienen siendo unos brillos labiales. Con sabor a algunos refrescos. Vienen 2, 4, 6, vienen 8. Y la verdad... Tengo la curiosidad de ver... A ver... El aroma. Sí huele como a la Coca-Cola. Bueno, este es de Coca. Este es igual Coca-Cola, vainilla. Coca-Cola es cherry. Es Sprite. ¿Este qué dice? Este ni sepa cuál será. Este es de Fanta, de uva. Fanta de naranja. Y Fanta de fresa. Bueno, pues estos igual voy a probarlos a ver qué tal. Pero la verdad están bien bonitos. Me gustaron bastante. Creo que me costaron como... 140 pesos. Algo así. Bueno, por este video es todo. Muchas gracias. Si te gustó el video, pues te pido que te suscribas. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!